Se acerca lo que es la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Prácticamente son tres políticos los que buscan este puesto en este organismo internacional, siendo lo que más le conviene a Nicaragua la reelección del señor Luis Almagro, sobre todo porque conoce a la perfección la realidad política y social que vive el país. El embajador Almagro, a pesar de los vaivenes que en su trayectoria tuvo o vino teniendo, que en unos momentos estaba en un puesto, en una posición, en otro momento en otra posición, sin embargo ya definitivamente se definió él por un apoyo a los esfuerzos de restauración democrática en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba. Tiene ya un personal perfectamente enterado de las temáticas, con ejercicio práctico, de cómo manejar la situación y yo creo que en este momento lo que convendría es que el embajador Almagro sea ratificado en el cargo. La única candidata de esta tercia es María Fernanda Espinosa, quien es de origen ecuatoriano y prácticamente fue canciller de este organismo en el tiempo que Rafael Correa fue presidente de Ecuador, de manera que pues tiene ideales de izquierda, por lo que prácticamente los expertos, los ex embajadores en este organismo internacional representando a Nicaragua, pues afirmaban de que este sería un riesgo, es una candidatura peligrosa para las aspiraciones de la oposición nicaragüense de seguir presionando al gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega. Yo lo que reitero es que esa es una candidatura peligrosa para las democracias continentales porque la señora representa sin lugar a dudas la pretensión de que el eje chavista del socialista del siglo XXI tenga el control de una organización cuyos valores y cuyo compromiso es la antítesis de lo que pretende el eje chavista madurista. La OEA proponga por la democracia representativa, por la economía de mercado, por el Estado de Derecho, por el pluralismo político, por la alternabilidad en el poder, por elecciones periódicas. Y ella tiene una posición coincidente con la que han venido sosteniendo la mayoría de los países antillanos y que también es la que mantiene Ortega, de que, digamos, la soberanía de los países no debe de pisotearse, no debe de dejarse de lado y que es lo que debería prevalecer. Cuando ya sabemos que en la doctrina y en la práctica del derecho internacional, la materia de derechos humanos trasciende el ámbito y el nivel de la soberanía y se convierte en un tema de derecho internacional público. El tercer candidato a secretario general de la Organización de Estados Americanos es Hugo de Sela, un peruano que prácticamente tomaría una posición beligerante en contra del gobierno de Venezuela que dirige Nicolás Maduro, de manera que su tendencia estaría muy marcada a lo que es Luis Almagro actualmente. El candidato peruano es un hombre respetable, Perú tiene una cancillería de mucho prestigio, Torres Tagle, el candidato peruano es un hombre de carrera con una larga experiencia diplomática. Los tres candidatos ya han presentado sus alegatos de por qué desean ser secretario general de la Organización de Estados Americanos y están listos para las elecciones este próximo 20 de marzo. Con imágenes de Michael García, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.